¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bueno, espero que estéis genial. Yo estoy muy bien y hoy os traigo el challenge de las bras. Así que nada, como he visto que esta tendencia se ha puesto muy de moda, sobre todo que he visto muchísimos vídeos tanto en YouTube como en Instagram, he dicho, ¿por qué no? Bueno, así que nada, hoy os traigo este tutorial, os dejo con él y si os gusta recordad darle a like y nada, pues empezamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.